Tostadita de salpicón con cebollita encurtida y habanero asado, ve nomás. En una olla con 5 litros de agua le vamos a echar 2 dientes de ajo, unas hojitas de laurel, unos granitos de pimienta, media cebolla y un kilo o más de falda de res cafisón obviamente. Después de unas 3 o 4 horas te va a quedar así de suavecita y compadre aquí viene lo mero bueno. Esto es media cebolla moradita que le vamos a echar sal de grano, el jugo de 2 limones, 1 cucharada de vinagre blanco, 1 cucharada de agua, pimienta y 2 chilitos habaneros asados. Así nomás las dejas reposar en tu refri y vas a ver qué cosa tan deliciosa te van a quedar. Para la vinagreta del salpicón vamos a mezclar 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de mostaza, sal, pimienta, un poco de orégano seco, un cuarto de taza de vinagre blanco y ya quedó la vinagreta. Ya desmenuzada la carnita le vamos a agregar cilantro, tomate, lechuga y por último la vinagreta. Mezclamos todo muy bien y ahora sí va para la tostada. Obviamente esto tiene que ir con oro verde y la cebollita encurtida que no puede fallar para clavarles el diente.